El telescopio espacial Kepler es nuestro cazador de exoplanetas, de mundos que orbitan otras estrellas diferentes al Sol. Kepler los detecta mediante la técnica del tránsito. Cuando un cuerpo opaco como un planeta pasa por delante de una estrella, se produce una disminución de su brillo. Cuando Kepler detecta un exoplaneta, lo que detecta es una bajada en la cantidad de luz que llega de la estrella, porque el planeta es opaco, pues es muy característica. Y eso baja en el tiempo y vuelve a subir, baja y vuelve a subir. Y lo hace de una manera muy cadente, siempre es igual. Pero hace unos días el telescopio ha observado una estrella, Kik 8462852, con un brillo muy particular. Pues resulta que la escala de brillo baja mucho y de pronto en la próxima vez baja un poco, luego baja por el medio, vuelve a bajar un poco, vuelve a bajar mucho. Es muy poco cadente. La cadencia de eso es que no debe ser un cuerpo compacto, ni debe ser un cuerpo sólido o un cuerpo que está único, sino que deben ser varios cuerpos o una estructura más compleja. Por eso llama la atención. Ahora mismo la comunidad científica baraja dos posibilidades sobre lo que puede estar ocurriendo en ese sistema solar que está a 1.500 años luz de distancia. La primera, que haya una nube de cometas alrededor de un planeta o restos de una gran colisión. En este momento no podemos imaginarnos ni un planeta con anillos, como puede ser Saturno, ni un grupo de planetas, ni un grupo de tritos. Los datos la verdad es que nos dan solo, apenas, intuición de que ahí está pasando algo extraño. Tampoco podemos ir mucho más allá porque el planeta está a 1.500 años luz, que es muchísimo, y ya conseguir sacar datos a esa distancia con los telescopios actuales es un gran logro. La otra hipótesis un poco más arriesgada apunta a una superestructura construida por una civilización extraterrestre. En la ciencia ficción aparecen este tipo de construcciones extraterrestres o de civilizaciones avanzadas que buscan el aprovechamiento máximo de los recursos de un sistema planetario. En el Ixium aparece un toro de Stanford, que es una estructura en la que una especie de cilindro alberga una gran parte de una civilización. En los años 60, un astrofísico ruso llamado Nikolai Kardashov propuso un método para medir el grado de evolución tecnológica de una civilización. La escala va del 0 al 3. La 1 utiliza todos los recursos del planeta, la 2 de la estrella y la 3 de toda la galaxia. Podemos estar hablando de una civilización de tipo 2 que intenta aprovechar el máximo de toda la energía de la estrella, o una civilización previa a la 2, una 1.5, en la que las civilizaciones deberían hacer una especie de anillo gigantesco alrededor de los planetas o alrededor de las estrellas en el que vivirían. Esta noticia ha sido muy bien acogida en el SETI, el Programa de Búsqueda de Vida Extraterrestre Mediante Señales de Radio. Ya han informado de que pronto apuntarán con sus antenas a esa región del espacio. Una civilización capaz de envolver totalmente una estrella, aprovechar el máximo de energía, sin duda conoce las tecnologías de la radio. Pero quizás no quieran mandar ningún mensaje o quizás no quieran establecer contacto. Quizás no haya tiempo, no ha habido tiempo, a que el mensaje haya llegado hasta nosotros en esos 1.500 años que tarda la luz en llegar a la estrella. Lo más probable es que encontremos una explicación científica a esta anomalía. Pero no debemos olvidar un concepto muy importante. En la Tierra hace apenas solo 100 años, los hermanos Wright estrenaban el vuelo, el primer avión. 100 años después hay una estación espacial en órbita, hay cohetes que son capaces de llegar a la Luna, y no solo eso, sino que tenemos ondas en prácticamente dos planetas del Sistema Solar. Por lo que la evolución normal de una civilización inteligente debería ser hacia el espacio y hacia estructuras espaciales. Sin embargo, como dijo Carl Sagan, hechos extraordinarios requieren de evidencias extraordinarias.